Viva Jesús en nuestros corazones Con ocasión de la Jornada Mundial de la Vida Religiosa se entrevistó al hermano Álvaro Rodríguez Echeverría sobre este tema importante de la vida consagrada El hermano Álvaro fue superior general de los hermanos de las escuelas cristianas durante casi 15 años, desde junio del año 2000 hasta mayo del 2014 Posteriormente, desde 2015, él es rector de la Universidad La Salle en Costa Rica Escuchemos las respuestas que el hermano Álvaro da a las preguntas que se le formularon La primera pregunta fue ¿Qué razones tiene usted para celebrar este día de la vida consagrada? El hermano Álvaro contestó La celebración cada año de un día dedicado a la vida consagrada me parece ser una invitación a cada uno de nosotros a cada una de nosotras para vivir con mayor autenticidad evangélica nuestra propia vocación Una segunda pregunta fue ¿Cuál es su palabra iluminadora para toda la vida consagrada con motivo de la reapertura del santuario de Jesús Nazareno en Portevelo, Panamá? El hermano Álvaro contestó Este hecho hace visible la humanidad de Dios Estoy convencido de que la vida consagrada hoy es uno de los rostros más humanos y compasivos de la Iglesia Lo que hemos perdido en poder y prestigio lo hemos ganado en solidaridad, cercanía, presencia, acogida, acompañamiento y humildad Y pienso en el empuje que nos ha dado en ese sentido el Papa Francisco Además, creo que hemos comprendido mejor que el mayor desafío que tenemos hoy es volver al Evangelio En efecto, lo nuestro es ser significativos evangélicamente y no solo eficientes profesionalmente o pastoralmente Estamos llamados los religiosos a vivir el Evangelio con radicalidad Si notas al pie de página que lo dulcifiquen como ya nos apremiaba San Francisco de Asís Nos corresponde ser una reserva ecológica de humanidad, espiritualidad y compasión Debemos ser sacramentos de la necesidad y posibilidad de vivir relaciones profundas enraizadas en el amor de Cristo Amor que privilegia a los pequeños y vulnerables y que nos está haciendo más creativos en nuestras respuestas apostólicas propias o en comunidades intercongresacionales Allí es donde nuestra presencia es más necesaria como es en el caso de la Amazonía En Tabatinga Pregunta Hermano Álvaro, en su caminar como consagrado ¿Cuál ha sido su mayor aprendizaje? Respuesta Durante varios años fui encargado de la formación de los hermanos de Centroamérica que se realizaba en Guatemala Este contacto con los jóvenes religiosos fue para mí muy enriquecedor Pero fueron años marcados también por el sufrimiento y el temor y el temor particularmente entre los años de 1979 a 1983 Fueron asesinados 14 religiosos entre ellos un hermano nuestro un hermano norteamericano el hermano James Miller que realizaba su labor educativa con los indígenas de Huehuetenango Nuestro hermano fue beatificado el 7 de diciembre de 2020 El motivo de su muerte fue simplemente su compromiso en la promoción de los jóvenes indígenas Como fue el motivo de la muerte de más de 30 exalumnos del Instituto Indígena de Santiago en el que yo había trabajado Los asesinaron simplemente por ser profesores rurales que trataban de mejorar la suerte de su pueblo A pesar de esas dificultades mi vocación de hermano no se vio afectada Al contrario El hecho de ver que tantos jóvenes encuentran sentido a sus vidas se sienten acompañados en sus problemas personales y están dispuestos a entregar sus vidas para servir a los demás compensa grandemente los sacrificios y aún las situaciones difíciles que uno puede vivir Pregunta ¿Qué tan importante considera usted, hermano Álvaro que es el mandamiento del amor? Personalmente Estoy convencido de que aquí es donde se encuentra el corazón de la vida religiosa Es curioso que hayamos dado casi siempre más importancia a los consejos evangélicos que al doble mandamiento del amor Amor a Dios Amor a nuestro prójimo Porque en realidad los consejos evangélicos están en función de este mandamiento del amor Amor a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos Me parece que los consagrados y consagradas hoy tenemos más clara esta finalidad última Por ello podemos afirmar que la base y la cumbre de la vida religiosa de la vida consagrada en su raíz en su fruto en su principio en su fin es el amor Solo en el amor y como pasión de amor tiene sentido la vida religiosa Y es el amor el que nos invita a partir del bautismo que es el sacramento de la horizontalidad que nos hace a todos iguales más allá de nuestras diferencias y nos lleva a emprender juntos el camino de la sinodalidad Última pregunta En definitiva ¿A qué invita usted a los religiosos y religiosas en este día mundial de la vida consagrada? Juntos con nuestros hermanos o hermanas de comunidad o de congregación Juntos con aquellos o aquellas que comparten nuestro carisma Juntos al santo pueblo de Dios al que servimos Juntos sobre todo al mundo del dolor y la pobreza Juntos para construir un mundo más humano y más hermano Dios nos bendiga Dios nos ayude y vayamos adelante con su amor y su presencia Muchas gracias hermano Álvaro por estas aportaciones tan ricas que nos hace que en definitiva nos dice a todos los religiosos y a todos los que pertenecen a sociedades de vida apostólica Debemos ser reserva ecológica de humanidad espiritualidad y compromiso con los más necesitados Dios nos bendiga a cada uno de nosotros para que vivamos con la mejor y máxima plenitud la vocación a la que Él nos ha llamado y que permanezcamos todos unidos a Cristo nuestro Señor recibiendo su Santo Espíritu para amar para ayudarnos para ser solidarios unos con otros y lograr entre todos crear un mundo más humano más fraterno con más amor y más solidaridad Dios nos bendiga Dios los bendiga a todos ustedes y que tengan muy feliz día Dios nos bendiga Dios nos bendiga Dios nos bendiga Dios nos bendiga